Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente del partido de la liberación dominicana PLD, este ministro Clesmontaz, llamó a los dominicanos a votar el 5 de julio por Gonzalo Castillo, para que el país continúe en manos con capacidad y experiencia para gobernar. Necesitamos que el nuevo gobierno, que se inaugure el 16 de agosto próximo, tenga la capacidad suficiente para enfrentar los nuevos desafíos económicos y sociales que se nos viene encima, expresó. Montaz manifestó que las actuales circunstancias que vive el país y el mundo no podemos improvisar. El PLD ha demostrado que sabe cómo sacar al país de la crisis, como Gonzalo superamos la pandemia y el país volverá a ser un modelo de crecimiento y prosperidad en América Latina y el Caribe, argumentó al compartir reflexiones a través de las redes sociales del PLD. Dijo que de manera gradual ya estamos poniendo en marcha nuestra economía, nos tomará tiempo recuperarla plenamente, esta recuperación será más rápida si el país sigue siendo gobernado por agentes capaces, que se preocupen por la suerte del dominicano. De abajo puntualizó el presidente del PLD, Femistocles Montaz. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video amigos.